Nosotros acá somos el estudio, nosotros lo que le brindamos al artista es una pista que tenga muchos sonidos, o sea que realmente se escuche compacta pero con muchos sonidos, con trompetas, con un bajo así que retumbe o digamos un cierto golpe con ciertas frecuencias, ¿me entiendes? Un sonido crudo, como un sonido vintage pero bien ecualizado, no me conformo con un sonido que suene totalmente sucio porque es hip hop, sino con un sonido que tiene que ser los golpes limpios, las baterías pesadas pero tiene que ser muy limpio para que no distorsione ni rechine como a algunas personas pues les molesta. Yo les ayudo mucho a que me digan cómo es el proceso, yo voy, lo dibujamos, pasamos un boceto, le gustó esto, no, no me gustó, entonces pasamos al siguiente, seguimos diseñadores, yo soy el que mantiene resto y preguntándoles como qué se quiere hacer para que no caigamos en el error de esta es mi portada y la hizo y así se fue y cuando salió hay muchas cosas sin resolver, sin poder decir como me faltaron detalles, me faltó esto, no.